Bien, señores, volvemos a la cancha de Ferro, fecha última, fecha de esta primera rueda que comenzó en la noche de ayer con Perazo y con Martínez, con el triunfo del equipo mendocino, pero hoy va a jugar el puntero aquí, recibiendo al... Está Casioli con la gente de Chacarita. ¿Cómo le va Casioli? ¿Qué dice? Buenas tardes, ¿cómo anda? ¿Cómo te va, Julián? Un saludo también para el ruso Ramenzón y Chacarita que ganó los últimos cuatro, que hace cinco, que no pierde, que tendrá tres cambios, el uruguayo González reemplazará al chileno Suárez Figueroa lesionado, otros cambios en la mitad de la cancha como la presencia de Coria y la otra de Arostegui en reemplazo de Coyete que llegó al límite de amarillas. Arostegui de enganche con Alustiza y Toledo en el ataque en el equipo de Ricardo Sielinski. Dauber, Gutiérrez, Coria, Croza, Fernando Croza y González, Fresotti, Dolce por la derecha, Bismarck respostado sobre la izquierda con Arostegui más adelantado, Alustiza y Toledo, el equipo del ruso Ricardo Sielinski. El tricolor, Pave, Buenarquero, Lobos y Meloño en los centrales, Nieto el marcador de punta por la izquierda, La Moya el de la derecha, Raposo por el centro de la mitad de la cancha, Lillo por el costado derecho, Rivero más adelantado, Junco se incorporará a esa mitad de la cancha, El Zurdo con dos santos y Cayetá, los delanteros del equipo que dirige Juan Amador Sánchez. Señoras y señores, aquí está el puntelo del campeonato, aquí está el puntelo del torneo nacional, aquí está Chacarita, el equipo del ruso Sielinski. Imagen de Coria, rumbo a la mitad del campo de juego los jugadores de Chacarita. Esperamos, aguardamos por la salida de Almagro mientras observamos a los hinchas también de Chaca, los hinchas del puro hebrero. Imagen de Gutiérrez, imagen de Toledo. Casioli nos dice nuestro amigo, colega Daniel Mancini, que ayer los jugadores cobraron absolutamente todo. Sí, sí, cobraron el mes de noviembre, están al día. Al día. ¿Qué pasará? ¿Cuál será el futuro de Juan Amador Sánchez teniendo en cuenta la deuda? Vamos a ver Almagro, movió dos santos, están jugando Chacarita y Almagro en la cancha de perro. Hay algo más lindo que un partido de fútbol, mi querido Ramazzoni. Esto es mucho mejor que estar en el centro porteño. Arriba, crossa, se chocan, los jugadores de Chacarita, una cosa increíble. Viene Dolce, por aquí la metió para Toledo, qué bien que la bajó, sí, sí, Toledo, sí, 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 Arote. No hay seguridad ni precisión a la hora de tocar la pelota. Ah, Lustiz, ahora sí, chavos, tiene que ser gol. Sí, 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 gol, 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 gol. ¡Gooooooool! ¡Gooooooool! Chacarita a los 14 minutos, lo hizo el Chavo a Lustiza. Chacarita a uno, Almagro cero. Y aparece sin marca. Después de un lateral, Arostegui, defensivamente dando muchísimas ventajas, no se le puede dar. Si la pierde, si la pierde Cayetá, si la pierde, no te digo, si la pierde. Y sí, está el segundo. Pero sí, la espinela bien porque está el segundo. Toledo, sí, tiene que ser el segundo. Arostegui, sí, tiene que ser el segundo. Toledo, oh, tapó pobre. Sí, con la pelota, espera, mete la pausa, juega corto. Ahora no. La levanta Dolce, la metió para Arostegui. Y va el Chavo, mirá que rápido, mirá que rápido, sí, en segundo. Sí, 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 gol, 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 gol. Gol, 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 de Chacareta los 24 minutos, sí, otra vez. Lo hizo el Chavo, lo hizo Lustiza. Sorprendido el fondo de Almagro, porque no puede cabecer esa pelota Arostegui, Lobos que se confía, Nieto que no cierra, Santos, porque lo ve a su compañero y lo habilita claramente para decirle tomá y hacelo, empujála. Sin embargo, increíblemente, otro buen delantero como Cayetá se pierde el descuento. Cerquita estuvo en este minuto final Almagro de lograr el descuento. Señoras y señores, Lustó marca el final de los primeros 45 minutos en la cancha de Perro con dos goles del Chavo a los Tiza. El puntero, Chacarita, el equipo de Zielicki, le está ganando 2 a 0. Frente Almagro. Está todo bien. Señoras y señores, el comienzo de la segunda parte. A pesar de la postura de la gente de tiro, habrá que ver qué decide el técnico y tiene contacto hasta septiembre el año que viene. Y Gustavo Quinteros. Toledo, aguantame, Arostegui, Arostiza, sí, Arostiza. Llega más Toledo, Arostegui. ¡Gol! De Chacarita los 3 minutos. Lo visó Arostegui. Y aquí en la apertura del complemento, marcando el tercer tanto de Chacarita. Un Almagro que en el fondo tiene muchísimas dudas, complicaciones, como lo vemos a Melonio, que no puede despejar en un primer intento de cabeza. Y después, venía de mal y peor. La tiene Lillo, mirá que suelto que está Lillo. Centro de Lillo, Lillo, Tauber. Qué pelota que sacó Tauber. Una reacción estupenda. Porque, exacto, a lo mejor quiso buscar el segundo palo y le salió un tiro arco bárbaro. Lista, Tauber, que controla. Toledo en el área, cuidado con Jiménez. No sea la primera que toca, no Jiménez. ¡Upa! ¡Upa! Se viene por adentro Bismarra, centro el segundo palo. Llegaba el tanque Jiménez, otra vez el taco. Bismarra, qué pelota que sacó Pabes, señores. La contra no se viene la contra. ¿Se viene la contra o no se viene la contra? Sí, Jiménez, sí, Jiménez. Va el tanque, va Jiménez, sí, Toledo. Y Jiménez, sí, Toledo. Y Jiménez, sí, Toledo. Sí, Toledo, sí, Toledo. El cuarto, Toledo, el cuarto, Toledo, el cuarto, Toledo, el cuarto, Toledo. ¡Gooooooool! ¡Gooooooool! ¡Golazo de Chaca! A los 25 minutos, sí, qué contra que metieron, muchachos, sí. Es el cuarto, Toledo. Y que después mete esta asistencia, la que va a ver ahora. Como pelea muy bien, va confiado el defensor de Almagro. Y después aparece, primero el piecito de Toledo, la habilitación a Jiménez y se toma el tiempo. Raposo, que era quien no había podido anticipar, la habilitación bárbara a Toledo. Y después la definición ante la salida. Rotondo, Gómez, Dolce para buscar, Bismarra, a ver. Sobre el sector derecho, el tanque por adentro, está Toledo. ¿Qué van a hacer? Dolce, Toledo, Dolce. Casi lo brinco, eh. Era la fiesta, ¿no? El festejo de los hinchas de Chacarita Junior. En el medio largo para Clusener, Clusener que la bajó, la tiene Clusener. Juega por afuera con Parías, otra vez para Clusener, va Clusener. Qué mal que cayó Clusener, qué mal que cayó Clusener. Por favor, qué mal que cayó Clusener. Clusener, qué golpazo que se dieron. Qué golpazo que se dieron. Se dieron. Le está dando aire, eh. Terrible el golpe que se dieron. Pero venía tranquilo el partido, fijate vos, ¿no? Una jugada. No, qué terrible. Terrible. Así es. Mirá. Cómo se fue el crossa me hace pensar de que la lesión es complicada, ¿no? Allí está rotondo. Sí. Dónde lo golpeó, ¿no? La imagen que nos dejó el choque. La frente de Clusener. Mirá cómo el médico, los facultativos de Almagro y también colaborando la gente de Chacarita. Mirá, otra vez, yo no la creo ni mirá. Puede llevar tranquilidad, uno está muy cerca de Clusener. Sí. Puedo decirte que está consciente. Bueno, alegro. Bien. Muchísimas gracias, Matías. Señoras y señores, el señor Lustó marca el final con goles de Alustiza. Dos oportunidades de Arostegui. En la primera parte, y de Toledo, a los 24 del segundo tiempo, ganó Chacarita 4-0 en la cancha de Perro frente al Magro, que es el único puntero del torneo nacional. Buena, 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 buena. Vamos, vamos, todos. Dale, dale. ¡Vamos, dale, dale! ¡Bien, bien! ¡Buenos días, dale! ¡Todo justo, dale! ¡Vamos, dale, dale! ¡Vamos, dale, dale! ¡Tú malo!